Hola a todos, bienvenidos a CEM Emprendedores, hoy vamos a hablar de un caso, un caso, el llamado asesino de Green River ocurrió en Utah y seguro que os va a dejar estupefactos, y en este caso hay un componente peculiar, fue maltratado este asesino en serie del que ahora escucharé la historia, pero el componente peculiar es que no fue como es normalmente por su padre, sino que fue por su madre, su madre enseñó la violencia, su madre maltrataba a su padre y él creció con eso dentro de que su madre lo maltrataba y empezó a odiar a las mujeres, a partir de ahí empezó su carrera criminal que os va a dejar absolutamente sorprendidos y al final del vídeo voy a contar una curiosidad del juicio que tuvo este hombre que también os va a sorprender. Ya sin matilación vamos con este caso el asesino de Green River, el asesino del Río Verde, un asesino en serie que mató a decenas y decenas de personas, casi todo prostitutas, en Utah, Estados Unidos. El protagonista de esta noche, nuestra hora negra, está considerado uno de los mayores y sádicos asesinos en serie, de la historia criminal de los Estados Unidos. Se llamaba Gary Lion Ridgway y fue conocido como The Green River Killer, el asesino del Río Verde. Para su detención y juicio, se le encontró culpable de haber asesinado a 49 mujeres, aunque posteriormente confesó haber matado a 71. hijo de una mujer extremadamente cruel que le odiaba y que maltrataba sin misericordia. Desarrolló desde la infancia un odio compulsivo hacia las mujeres en general, que le llevaba a usarlas como meros objetos de placer, para después darles muerte sádicamente. A pesar de ello, se casó tres veces, tuvo un hijo y se convirtió en pastor de la iglesia pentecostal. Aparecía ante la comunidad como un hombre tranquilo, humilde y bondadoso, pero en paralelo, mantenía una doble vida de asesino despiadado de prostitutas y de cazador, siempre al acecho de posibles víctimas. Miguel H. Almodóvar, vamos a abrir este expediente. Duro hoy. ¿Cómo es posible que este hombre pudiera matar a un elevadísimo número de mujeres y durante muchos años sin ser detenido? Pues las razones son varias, fundamentalmente porque para empezar todas sus víctimas, como decías, eran prostitutas, mujeres de vida, prostitutas jóvenes, mujeres desarraigadas, con abandono familiar, con vidas marginales, que él, el asesino, sabía que no tenían detrás una familia preocupada por ellas, en consecuencia interesada en denunciar inmediatamente la desaparición. Esa es una de las primeras razones. Además, fue siempre un asesino extremadamente frío y muy, muy escrupuloso. Ataba todos los cabos, limpiaba huellas, dejaba, y esto es muy importante, lo veremos en el relato, solía dejar pistas falsas para confundir a la policía. Era un auténtico experto y lo más importante, a lo mejor, es que era un tipo que realmente, yo creo que en cierto modo no sabía quién era. Era uno de esos grandes actores que ha habido varios en Estados Unidos, Marlon Brando, Paul Newman, esos actores que hicieron el método Stanislavski, el actor estudio famoso, en el que el actor se mete tan profundamente en el personaje que realmente se desdobla. O sea, el actor, en este caso el asesino, no finge que tiene emociones, sino que realmente se mete en las emociones y en el pensamiento del personaje, por decirlo de una manera elemental y aplicado a este individuo en cuestión. Cuando Gary Radway daba el salto del papel, por ejemplo, en su momento de caritativo pastor pentecostal, al de asesinos y escrúpulos, no interpretaba o se hacía pasar por el otro, sino que realmente era el otro. O sea, si lo entiendo bien, es como un caso de doble personalidad, pero no psicópata, sino concienzudamente entrenada, ¿no? Perfecto, perfecto. Yo creo que sería un excelente resumen así en un solo trazo. Bueno, si te parece bien, Miguel, vamos a recorrer la vida de este asesino sin escrúpulos, empezando por su infancia, que como en otros muchos casos, se encuentran parte de los porqués de su trayectoria criminal, ¿verdad? Sí. Gary Radway nació en Salt Lake City, capital del estado estadounidense de Utah, el estado, como todo el mundo sabe, en Mormón, por excelencia, nació el 18 de febrero de 1949, es decir, para que los clientes se sitúen, en este momento tienen un año más que yo, porque, bueno, en fin, a lo mejor no debía decirlo, pero sigue vivo. Era hijo de Mary Rita Stayman y de Thomas Newton, fue el segundo hijo de un total de tres. A él le criaron en una pequeña localidad del estado de Washington y se sabe que su madre era sumamente estricta, que le mantenía bajo dominio férreo, no solo a él, sino a todos los integrantes de la familia, pero muy especialmente a él, con quien siempre se mostró especialmente cruel, despiadada, despreciativa, por testimonios familiares más o menos cercanos, sabemos que jamás demostró el menor afecto por ese hijo, por Gary, que constantemente le gritaba a su esposo. Y curiosamente, como en muchísimos casos de asesinos en serie, Deriño se orinaba en la cama y se mostraba especialmente cruel con los animales. Sí, curiosamente, y como en algún caso hemos comentado, estos son ya dos datos que desde hace tiempo el FBI, en su oficina esta que conocemos a través de las series también de Cuántico, donde se hacen los perfiles de los asesinos seriales, estos son dos datos que siempre se manejan a la hora de hacer un perfil. Evidentemente, no todos los niños que se han orinado en la cama o que han torturado animalitos de pequeños van a devenir asesinos, pero sí que es una constante en los asesinos. El Gary se hizo pis en la cama hasta los 13 años y su madre, pues contra lo que haría cualquier madre sensata, pues lo pregonaba en público, le avergonzaba inmediatamente, pues si estaba en una circunstancia, pues le cogía, le llevaba, le duchaba, en fin, para que todo el mundo viviera aquello y sobre todo el niño lo sintiera como una inominia. Y en cuanto a él, en cuanto a su crueldad a los animales, sí se sabe, se tiene constancia de que siendo niño ahorcó lentamente a un gato, es decir, esperó y esperó, esperó hasta que el gato murió, quitándole la vida y disfrutando sádicamente de ello. Y ello en buena parte por el odio que iba desarrollando hacia su madre. Esa sería sólo la mitad del conflicto, porque parece que en realidad lo que sucedió es que Gary desarrolló un fuerte complejo de Edipo, es decir, deseos amorosos y al mismo tiempo hostiles hacia su madre. Sí, esto suena muy freudiano, pero realmente es así. Al tiempo que odiaba profundamente a esa madre hostil, a esa madre que la ridiculizaba, pues se sentía, parece, atraído sexualmente por ella, de lo que luego habría muchísimas muestras y estudios psicológicos. También es importante en este punto hablar de la conducta siempre verdaderamente incoherente de la madre. Era una mujer que manifestaba sentimientos religiosos muy profundos, acudía regularmente al templo, pero que en rato de ira era capaz de romperle un plato en la cabeza a su esposo, al padre Gary, y que, y esto sí que le marca definitivamente, al que posteriormente se convertirá en un asesino serial, ella, mujer piadosa, mujer observadora, de, en fin, de la moral más estricta, luego se vestía de una manera extremadamente provocadora, en aquella época, pues como sólo se vestían las prostitutas. Esto es lo que, en el fondo, parece que determina una forma de actuar posterior en Gary que convierte a las prostitutas en su objetivo, como ocurre con su madre, de un lado las deseaba, o las deseaba estas mujeres sexualmente, y de otro las despreciaba, le provocaban ira, le provocaban espanto. Vamos en este punto a escuchar, si te parece, a la gente de investigación, Matt Haney. A ello. Eran las víctimas perfectas. Se subían en el coche y lo hacían con discreción, porque no querían que las descubriese algún policía de la secreta, que podría estar observando. No querían que las descubriese la patrulla de la policía que vigilaba la zona. Por eso, como las víctimas actuaban siempre así, se convertían en blancos fáciles. Por otra parte, no fue ni de lejos un alumno brillante. Y tenía un cociente intelectual bajo. Además, padecía dislexia, que en aquella época no se trataba. De manera que su rendimiento académico siempre fue muy pobre, y tuvo que repetir varios cursos, y era objeto de burla continua por parte de sus compañeros. Sí, conociendo ese contexto sorprende menos que con 16 años fuera capaz de llevarse a un niño de seis al bosque cercano a la población en la que vivía para apuñalarle las costillas, y luego, según contó años más tarde, la víctima, alejándose con grandes risas y celebrando su hazaña, diciendo, siempre me he preguntado cómo sería, qué se sentiría al matar a alguien. Con todo, Gary consiguió graduarse, se enroló en la marina, y se casó con quien había sido su novia del colegio, Claudia Barrows. Pero el matrimonio, en lugar de centrarle, parece que le desquició. Sí, porque el servicio en las Fuerzas Armadas, pues aparte de la dureza, pues lógicamente tenía todas las tentaciones inherentes, pues de la época de los marinos que llevaban los puertos, en fin, con toda la leyenda, que en cierto modo, pues tiene bastante de verdad. El caso es que él empezó con sus compañeros a frecuentar casas de prostitución, y ahí empieza lo grave, contrae una enfermedad bastante seria, una enfermedad venérea, que es la gonorrea, y le saben también, porque esto le perdurará por siempre, verrugas genitales, como suele ocurrir en estas mentes, en lugar de culparse a sí mismo por una conducta absolutamente inapropiada, era un hombre casado que estaba acudiendo a Burdeles, pues culpa a las prostitutas que le han contagiado esta enfermedad, con ello se incrementa, lógicamente el odio que siempre tienen a las mujeres, pues ya se mezcla con el desprecio, el desprecio también ligado a su infancia, porque el padre abominaba y continuamente hablaba pestes de las prostitutas, sobre todo porque, como hemos dicho, su esposa, la madre de Gary, pues se vestía un poco en esa línea. Gary entonces estaba en Vietnam, supongo que por el cine, que también se cuenta en tu programa Adolfo, la gente sabe el ambiente que había en aquellos lugares, durante la guerra de Vietnam, en cuanto a prostitución, en cuanto a droga, pues evidentemente, Gary seguía su particular lucha o papel en Vietnam, y su esposa parece que empezó a suplir su ausencia con otros hombres, y el matrimonio definitivamente se rompió a los dos años. Y más, y más odio hacia las mujeres, lo que sorprendentemente no impidió a Gary, casarse por segunda vez, y además, Miguel seguir frecuentando el trato con prostitutas. Sí, no solamente eso, que es decir, empezó a reproducir comportamientos típicos de la madre, pese a que esta enfermedad venérea, la gonorrea, y las barruas sanitales, pues el hombre siempre era un freno, pues mantenía, siguió manteniendo, y a pesar de que el matrimonio, pues parecía que iba razonablemente bien, seguía manteniendo relaciones sexuales con su esposa Marcia, pero a la que, bueno, parece que el nivel de exigencia era bastante alto, y además, pues tenía relaciones casi constantes con prostitutas, pero al mismo tiempo, por eso digo, hay un gran paralelismo con la historia de la madre, pues se hizo prácticamente fanático de la iglesia pentecostal, lloraba en los sermones de la iglesia, era algo verdaderamente espectacular, en fin, la comunidad le contemplaba, era francamente asombrada, luego cuando era casado, se insistía, y prácticamente le repetía palabra por palabra, a su esposa Marcia, lo que había dicho el pastor, le obligaba a leer la Biblia, la leían en conjunto, la leían, es algo también bastante típico, de esa España, perdón, de esa Norteamérica más o menos profunda, la lectura común en voz alta de la Biblia, de determinados pasajes, etcétera, y eso, pues lo compaginaba perfectamente, pues con una actividad que era contraria, y al mismo tiempo, pues iba con prostitutas, volvía quizá arrepentido, pues hablaba con los vecinos, tocaban sus puertas, les llamaba a convertirse a la fe, a la fe pentecostal. A todo esto, la madre tiránica y maltratadora, seguía viva, de manera que elegía la ropa para su hijo, se entrometía constantemente en la vida del matrimonio, intentaba controlar la economía familiar del matrimonio, y les acusaba de no cuidar bien al hijo que Gary y Marcia, que habían tenido, niño pequeño, su nombre era, y supongo que sigue siendo Matthew. Martio, sí, la situación, la verdad es que, oído así, se antoja, y supongo que así le pareció a los oyentes, bastante surrealista esta situación familiar, pero además, a todo eso, se añadió que Marcia, que había, había cogido mucho peso, se había puesto muy gorda, pues se hizo una de las primeras, yo creo, de las pioneras cirugías abdominales, para adelgazar, le funcionó muy bien, y en muy poco tiempo, pues adelgazó mucho, bueno, consiguió tener un tipo envidiable, con lo cual, pues bueno, empezó a llamar la atención, lógicamente, pues a captar la atención, de hombres que se cruzaban con su camino, esto llevó a Gary, a una situación obsesiva, de exigirle prestaciones sexuales, ella confesó posteriormente, hasta seis veces al día, en fin, algo verdaderamente paranoide, pero incluso, le pedía a su esposa, hacer, mantener relaciones sexuales, en lugares públicos, esto lo he citado, pues a parques o cines, en fin, la cuestión es que, todo esto no fue suficiente, y en un delirio de celos, pues intentó ahorcar, a su mujer, a Marcia, lo cual, como es lógico suponer, y no podía ser de otra forma, pues acabó con el divorcio. Vamos a escuchar al Jeff Byrd, es uno de los investigadores del caso, le estamos contando, como cada noche de viernes, una historia real, de un individuo, además, que aún continúa vivo. Vamos a escuchar a Jeff Byrd, uno de los investigadores del caso. Tenía la costumbre, de acercarse sigilosamente, por detrás, y asustarla. Parece ser, que en algunas ocasiones, sus jugueteos preliminares, consistían en estrangularla, como él decía, la agarraba por el cuello, y lo oprimía, para cortarle la respiración. Un momento también decisivo, en la vida siniestra, de Gary Ridgway, porque fue precisamente, tras la ruptura matrimonial, cuando se implicó, en Padre Sin Pareja, una organización, dedicada a ayudar a madres solteras, donde en 1985, conoció a la que se convertiría, en su tercera esposa, Judith Mousson, quien a diferencia de Marcia, congenió inmediatamente, con la madre posesiva de Gary. Así empezó una etapa feliz, en la que el homicida, compulsivo llevaba a cabo, su siniestra doble vida, compatibilizando, una muy ordenada vida familiar, con el asesinato de prostitutas. Miguel, ¿cuál era el modus operandi de Gary, y cómo es posible, que todo le saliera tan bien, y durante tanto tiempo? Pues en general, él contrataba, los servicios, de prostitutas callejeras, desde el coche, para mantener relaciones, o en su casa, en un bosque cercano, en el propio coche, según fuera, la circunstancia, de cada caso. Para empezar, siempre, él empezaba mostrándole, a estas mujeres, el retrato de su hijo, de Macio, les explicaba, pues lo que para él significaba, esto lógicamente, pues daba confianza, a estas mujeres, pues un padre de familia, probablemente, con una vida sexual, frustrada, con su esposa, que requería, unos servicios profesionales, pero que era un buen hombre, que era un hombre, de vida ordenada, durante, cuando las convencía, y todo esto, pues estaba palabrado, las llevaba a alguno, de estos lugares, su casa, el bosque, o el coche, el coche o camión, que tenía una camioneta, un van, que decían los norteamericanos, y él siempre procuraba, que en el acto sexual, situarse detrás, de la mujer, para que cuando, intentara relacionar, pues estrangularla, sin posibilidad, de defenderse, además, según el testimonio, de algunas, de las supervivientes, él siempre les decía, que si estaban tranquilas, se callaban, no gritaban, dejaban de forcejear, las soltaría, y las dejaría marchar, lógicamente, esto lo único, que hizo la mayoría, de los casos, fue que, que aquellas pobres mujeres, aceptaran, y murieran inmediatamente, Mike Carbots, curiosamente, es un periodista, que en esta época, local, de la zona, del estado de Washington, este pequeño pueblo, que siguió el caso, convencía fácilmente, a cualquiera, para que entrasen, la casa, donde tuvieron lugar, los crímenes, simplemente diciendo, esta es la habitación, de mi hijo, y esto sus juguetes, como alguien, que tiene un hijo, puede hacerme daño, eso demuestra, lo listo que era, era capaz, de usar a su hijo, como una coartada, para asegurarle, a las víctimas, que era inofensivo, que no le salía daño, esta noche, hemos abierto, el expediente, del asesino, en serie, Gary Ridgway, conocido en América, como el asesino, del río verde, una vez cometido, el asesinato, en cuestión, que es lo que ocurría, pues Gary Ridgway, cogía el cadáver, de su víctima, una vez que había, acabado con su vida, generalmente, de noche, conducía, en el coche, o en el camión, según, se hubiera producido, la circunstancia, hasta un lugar apartado, dejaba el cuerpo, y él se alejaba, con el vehículo, para cerciorarse, de que nadie, lo había visto, vigilado, durante un tiempo, desde alguna posición, que pudiera observar, si había movimientos, si se ha acercado, algún coche, cuando estaba, finalmente convencido, de que no había, miradas indiscretas, o si alguien se acercaba, porque lógicamente, él había dejado el cadáver, pues había algún campesino, en fin, alguien de alguna granja, que se había acercado por ahí, una vez que él constataba, que nadie se había percibido del hecho, volvía andando, y resituaba el cadáver, esto es muy importante, fuera del contexto, del lugar, donde se había producido el crimen. Si te parece, Miguel, y para ser absolutamente precisos, vamos a darle la voz, y la palabra, al propio asesino, vamos a recordar, su testimonio, durante el juicio, esto fue lo que, lo que declaró, Otra parte de mi plan, fue el lugar, donde coloqué los cuerpos, les quité la ropa, y objetos personales, para no dejar evidencia, de quienes eran, y así resultaría, más difícil, su identificación, puse la mayor parte, de los cuerpos, en grupos, como si fueran racimos, hice esto, porque desee, no perder de vista, a todas las mujeres, que maté, tuve el gusto, de hacer un gran racimo, alrededor del condado, utilicé generalmente, una señal, para recordar, a un racimo, o grupo de mujeres, mi intención, fue crear, racimos nuevos, para no volver, a los anteriores, y ser pillado, estas son, transcripciones, del sumario, Gary, se cuidaba mucho, de no dejar evidencias, vamos a escuchar, más cosas, que dijo en el juicio, bueno, en cierta forma, yo me sentía, un tanto orgulloso, de no ser descubierto, haciendo cosas, como remover las ropas, no dejar nada, ninguna huella digital, usar guantes, no presumir, acerca de eso, no hablar de eso, en su testimonio, ante la policía, explicó, que cuando había forcejeo, con la víctima, y esta había tratado, de defenderse, les cortaba, escrupulosamente, las uñas, para que, en estas, no se pudieran encontrar, restos biológicos, que le implicasen, además, como él no era fumador, ni mascaba chicle, solía dejar restos, de colillas y chicles, que había cogido, con guantes en la calle, para confundir, con pistas, y restos a la policía, un tipo realmente, o criminalmente astuto, ¿verdad Miguel? La verdad es que, la historia, la conozco en detalle, pero, pero yo no te la contar a ti, me estaba estremeciendo, porque, la verdad es que, la frialdad de alguien, que va recogiendo, por la calle, en, suponemos, con una bolsita de plástico, va recogiendo colillas, va recogiendo chicles, va recogiendo cosas, para tenerlas guardaditas, pues, no sé, si en una cajita, o en una bolsa, para luego irlas dejando, en las escenas de los crímenes, realmente revela, una personalidad, que estremece, pero, como ejemplo, de, de, de esta frialdad, con la que actuaba, y de como consiguió, un poco la pregunta, que me hacías al principio, que consiguió engañar, durante tanto tiempo, a la policía, en una ocasión, a una de sus víctimas, a la que ya había asesinado, o siempre, le retiraba cualquier cosa, que les pudieran identificar, pero en aquel caso, se quedó con el, con el carnet de conducir, es, es uno de los documentos, fundamentales, en Estados Unidos, que sabemos, que no existe el DNI, es algo prohibido, por la ley de Anglosagón, entonces, pues quiero decir, la licencia de conducir, siempre es una identificación, fundamental, él condujo el, el coche, hasta el aeropuerto, se sentó en un café, y allí, lo dejó caer, distraídamente, en la cafetería, del aeropuerto, para que, como es lógico, la policía, y como así hizo, pensara, que ella, por alguna razón, pues había salido precipitadamente, la ciudad había cogido el avión, pensáis, al oír este relato, este expediente, de esta noche, que, aún se puede ir más allá, se puede ser más siniestro, más criminal, bueno, entre sus prácticas, también se incluyó, y parece que, con cierta frecuencia, la necrofilia, ¿no Miguel? Sí, él al principio, no, no admitía esto, aunque las evidencias forenses, eran tan claras, que, que ya no, 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 no pudo, no pudo, aguantar, aquella mentira, admitió, que solía, tener prácticas necrofílicas, con las víctimas, y que, en algunas ocasiones, algunas bastantes, había vuelto, a donde había abandonado, el cadáver, de las víctimas, para, de nuevo, gozar sexualmente, de ellas, y, como lo explicaba, además, incluso decía, porque, era, cómo perder la oportunidad, de tener sexo gratis, La verdad es que, la mente de este individuo, yo creo que es una de las cosas, más, más, repugnantes, en fin, para, para una mentalidad, más o menos ordenada, como, puede ser, la nuestra, de los oyentes, en algunas ocasiones, él explicó, que había mantenido, relaciones sexuales, con algunos de estos cadáveres, en estado de putrefacción, es decir, llenos de gusanos, en este punto, vamos a escuchar, si te parece, Adolfo, a Patricia Eikins, una de las investigadoras, del caso. Sinceramente, desconozco, las razones psicológicas, que hay detrás, de lo que hizo, pero, al menos, según el señor, Richway, su motivo, era, que se sentía, simplemente libre, era una cita, un acto sexual, por el que no tenía, que pagar. No obstante, y por surrealista, que pueda parecer, los psiquiatras, encontraron una, cierta explicación, a esta aberrante, tendencia, Miguel. Bueno, yo supongo, que como, como disciplina científica, intenta, intenta, al menos, hacer una hipótesis, razonable, y a veces, la psiquiatría, pues nos sorprende, con estas cosas. Bueno, la explicación, el hilo conductor, se puede encontrar, en que el padre de Gery, había trabajado, en una funeraria, cuando, cuando él, todavía era un niño, y le había repetido, y le había contado, varias veces, que uno de sus compañeros, vaya usted a saber, si el mismo, pues, también, tenía, prácticas, necrofílicas, en la funeraria, con los cadáveres, que allí, iban llegando. de ese modo, en una personalidad, obsesivo, compulsiva, por todo lo que hemos explicado, anteriormente, pues, en ese niño, el dato aquel, tan impactante, de un compañero de su padre, que supuestamente, mantenía relaciones sexuales, con los cadáveres de la morgue, empezó a cobrar, fuerza en su mente, una mente, torturada, hasta desembocar, en fantasías, que apenas tuvo, la primera oportunidad, convirtió en hechos. Vamos a remontarnos, a mediados de julio, de 1982, cuando en el condado, de King, en el estado, de Washington, y sobre las aguas, del río verde, aparece el cuerpo, de una joven, de 16 años, quien era Miguel? Se llamaba, Wendy Lee Coffield, había sido estrangulada, con sus propias, bragas, luego tirada al río, como, como si fuera basura, es decir, no había ningún cuidado, se había tirado, como si fuera un bulto, la policía no pudo, no pudo obtener, en aquel caso, ningún dato, a la menor pista, sobre el autor del crimen, pero si es verdad, que en ese momento, ya se le empieza, al Red River, se le empieza a llamar, al asesino del río verde, sin sospechar, por supuesto, ni la policía, ni los medios de comunicación, ni de lejos, que Wendy, era el, iba a ser el primer nombre, de una larguísima lista, que morirían, entre los años, 1982, y 1984, Miguel, pero son víctimas, con un patrón, y un perfil, muy concreto, Sí, sí, por supuesto, todas, casi todas, yo creo que todas las víctimas, eran prostitutas, de edades comprendidas, entre los 15, y los 30, 31 años, la mayoría de ellas, aparecían desnudas, a veces con las uñas cortadas, por lo que hemos explicado, muchos cadáveres, tenían signos, de abuso sexual, y en la escena del crimen, frecuentemente, hable a chicles, mapas de carretera, restos de comida, colillas de cigarrillos, en fin, aquello era, como un desbarajuste, siempre en la escena del crimen. No sé si estarás de acuerdo, en decir, aquella abundancia de pistas, podía indicar algo, o lo contrario, es decir, que el asesino era un tipo, muy descuidado, o que era muy concienzudo, montando, falsos escenarios, para confundir, y desorientar la investigación, ¿no? Claro, probablemente, a veces, no sabemos, lógicamente, cada detalle, de lo que la policía, pensaba en su momento, pero, pero a veces, intentando que realice la confusión, a lo mejor, la confusión era demasiado teatral, porque aquello no tenía, ni pies, ni cabeza, que alguien matara a alguien, y empezara a dejar planos, colillas, clínex, aquello, supongo que la policía, le tuvo que sorprender, y, y, y pensar, que era, la segunda hipótesis, que tú planteabas, o sea, que aquello todo, era un escenario falso, un escenario construido, con la intención deliberada, de confundir a la policía, la policía, la policía fue deteniendo sospechosos, la lista se engrosaba, pero no, no llegaba a una conclusión definitiva, hay que recordar, que estamos en los años 80, todavía, las, las pruebas de ADN, yo creo que en los 80, ya se empezó a hablar, por lo menos aquí en España, nos llegó una noticia, todos trabajaban, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la, de la reacción de polimerasa en cadena, que ha sido lo que ha permitido replicar, muchas veces la ADN, y el gran avance, que hoy conocemos, pues, por aquellos años, nos empezó a llegar, que se hacía en Estados Unidos, ¿no? eh, la, la PCR, esta famosa, la replicación de la, de la polimerasa en cadena, y, pero, pero, lógicamente, todavía esto no era de uso común, entre la policía, eh, de manera que, que, que las, las, las piezas, había que irla recogiendo, poquito a poco, y armar el rompecabezas, casi, casi de una manera, artesanal, vamos a escuchar, si te parece un compañero de trabajo de Gary, eh, que, que lo definía de esta forma, Gary era pintor, hacía los dibujos en los camiones con cinta adhesiva, era meticuloso, le gustaba asegurarse de que todo estaba perfecto, perfecto para él, cuando pasaba a una mujer, todos nos quedábamos mirándola, pero él tenía algo oscuro en la mirada, se quedaba como ensimismado, fue entonces, cuando la policía encontró un insospechado colaborador, otro asesino en serie de mujeres, que estando en el corredor de la muerte, se ofreció a las autoridades, para tratar de ayudar en la investigación, ¿qué me puedes contar Miguel? Este es un dato muy curioso, pero que también tiene algunos otros antecedentes, salvando las insalvables distancias, como fue el caso de Al Capone, que es verdad, es que nos contamos aquí, cuando secuestraron al hijo de Lindberg, y él sofreció a las autoridades, lo que pasa es que, bueno, ya él pidió salir, y luego esto ocurriría con Luco Liceano, en la invasión de Sicilia, en la Segunda Guerra Mundial, es curioso, a veces como estos grandes asesinos, toman un protagonismo, en este caso estamos hablando de Ted Bundy, estamos hablando de octubre de 1963, Ted Bundy era un asesino, también un asesino serial, que estaba ya en el corredor de la muerte, pues prendió la ejecución de su condena, pero él se ofreció, como experto, vaya con todas las comillas, que esto se le pueda poner, él explicó, le explicó a la policía, él sabía como actúan, él se metió en la mente del asesino, porque él mismo tenía esa mente, supuso que el asesino conocía a alguna de las víctimas, había tenido una relación, es decir, no lo encuentro casual, evidentemente, se ganaba su confianza, y dijo algo muy preciso, dijo que seguramente todas las víctimas, habían sido enterradas, en las áreas, o cerca de las áreas, donde se habían encontrado los cadáveres, Ted Bundy, dio mucha importancia, a las diferentes áreas de los cadáveres encontrados, pues para ver el conjunto de las áreas, sugería que cada grupo, que cada lugar, se había establecido cerca, siempre de la casa del asesino, curiosamente, y como pasa tantas veces, aunque después se demostraría, que estaba en lo cierto, es la teoría esta, de los racimos, que intentaba, intentaba hacer Gary, esto es lo mismo, a lo que apuntaba, Ted Bundy, pero la policía, no, no consideró, que aquellas aportaciones, que hacía, este individuo, en el corredor de la muerte, pues tuvieran, tuvieran el menor interés, vamos a escuchar, en este punto, a alguien, que en aquel momento, intervino decisivamente, y no muy acertadamente, el sheriff, Dave Ratcher, hablando de ello, nos escribió una carta, en la que decía, ¿por qué no venís a hablar conmigo? creo que puedo ayudaros, a entender la mente del hombre del río, así era como llamaba a Ridgway, dijo que era probable, que le gustase la pornografía, la caza, el poder, y la autoridad, sobre sus víctimas, y que volvería, para mantener relaciones sexuales, con los cadáveres, nos dio un punto de vista interior, que no habíamos tenido en cuenta antes, joder, pero, en fin, lo clavó, ¿no? Vamos al año 1987, el grupo investigador, ya había ido descartando sospechosos, y había elaborado, tres listas, la lista A, la lista B, y la lista C, tres listas, con el grado de, mayor a menor probabilidad, de que en cada una de ellas, figurara el asesino, y Gary Ridgway, ya había sido colocada, en la lista A, la de más alta probabilidad, ¿por qué le colocan ahí, y cómo llegan a esa conclusión, de colocarle en esa lista, en la lista A, que es la de mayor probabilidad? Pues curiosamente, por varias razones, en primer lugar, porque en 1980, ya había tenido problemas, había sido acusado, de intentar asesinar a una prostituta, mientras tenía relaciones con ella, en su coche, aparcado cerca, de un aeropuerto local, SITAC, al ser interrogado, por la policía, Ridgway, fue denunciado, por esta mujer, la que había intentado, asesinar, él admitió, que había intentado, estrangularla, pero, arguyendo, que había sido, en legítima defensa, porque la prostituta, le había mordido, mientras le hacía sexo, finalmente, el asunto, se tramitó, sin demasiadas complicaciones, para él, pero dos años después, en 1982, Gary fue detenido, interrogados, tras haber sido descubierto, en su camión, con una prostituta, en este caso, no, no parece, que le estuviera haciendo nada, en fin, nada lesivo, pero, solo por el hecho, de que como todo el mundo sabe, la prostituta es ilegal, en el estado de Washington, bueno, es ilegal, en todos los estados norteamericanos, excepto el de Nevada, mucho tiempo atrás, la policía debe descubrir, que era prostituta en cuestión, que Lima Guinness, en aquel momento, no lo supo, iba a aparecer sin vida, como una de las víctimas, del asesino, del río Varde. En los años siguientes, volvió a ser detenido, como sospechoso, de feyorías similares, en 1983, la policía, le interrogó nuevamente, cuando el novio proxeneta, de una prostituta, desaparecida, denunció la ausencia, y declaró, que el vehículo, en el que vio subir, por última vez, a la víctima, era de características, muy similares, al que Gary conducía, en todo caso, aquello, aquello Miguel, no se consideró, una prueba de sólida evidencia, ¿no? No, volvió a salir, bien librado de aquello, pero un año después, en 1984, fue nuevamente arrestado, por haber sido sorprendido, solicitando, los servicios sexuales, de una prostituta, que en realidad, era una mujer, policía, encubierta, ya en la comisaría, pues Gary, fue sometido, al polígrafo, superior, la prueba, sin ningún problema, y ello, pues evidentemente, probablemente, pues nos explica, explica a nuestros oyentes, el porqué, esta prueba del polígrafo, la llamada, máquina de la verdad, y aquí utilizada, en fin, para fines, bastante grotescos, es siempre, una herramienta útil, es una herramienta, que mide, pues pequeñísimos, imperceptibles cambios, en el ritmo cardíaco, en la presión sanguínea, etcétera, bueno, bien manejada, así que puede indicar, cuando alguien está diciendo la verdad, o cuando miente, pero que por otra parte, un experto, y alguien que sabe manejar, sus emociones, pues puede engañar, perfectamente a esta máquina, en cualquier caso, en el caso, de Gary, lo que sirvió, esa máquina de la verdad, no es para descubrir la verdad, sino para el mismo, al asesino, ponerle en guardia, refugiarse en su hogar, y bajar, considerablemente, el pistón, el ritmo homicida, que hasta aquel momento, había sostenido, pero la policía, por fin contaba, con algo sólido, y no estaba dispuesta, a dejar escapar, a su, más que posible presa, de manera, que lo puso, bajo una estrecha vigilancia, los investigadores, los investigadores, examinaron, minuciosamente, su historial, de trabajo, y determinaron, que nunca había, acudido al mismo, durante los días, en que muchas de las víctimas, habían sido denunciadas, como desaparecidas, sumado a ello, los testimonios, de algunas, de sus víctimas fallidas, y las descripciones, que éstas hicieron, de su aspecto físico, y de sus comportamientos, el cerco, se fue, estrechando, al punto de que, el 8 de abril, de 1987, obtuvieron, una orden del juez, para registrar, a fondo, su casa, ¿qué encontró la policía, en la casa de Gary Ridgway? Pues curiosamente, encontró, una gran cantidad, de objetos, que él y su esposa, habían recogido, en un basurero, en un basurero, donde, bueno, debía estar, cerca de una playa, pues los buceadores, iban dejando, aquello, que se les había roto, que les sobraba, y esto, pues a la policía, le pareció, bastante sospechoso, pero, pero, en absoluto, concluyente, porque, varios testigos, afirmaron, que, que a ellos, a este matrimonio, raro, pues le gustaba, coleccionar, aquellos objetos, pues unas gafas de buceo, con el cristal roto, una mascarilla, en fin, unas aletas, que, que se habían, que se habían rasgado, que habían perdido, la sujeción, en fin, ese tipo de cosas, en cualquier caso, nuevamente, le piden a Gary, como sabéis, la puerta del polígrafo, siempre es una prueba voluntaria, una máquina de verdad, plantean, él se somete, muy gustoso, y también pasa la prueba, sin problemas, de manera que la policía, volvió a quedarse, pues prácticamente, sin nada. Miguel, corrígeme, si me equivoco, es decir, me consta, que tras el registro, en su vivienda, Gary Ridgway, accedió, a que le tomaran, muestras de pelo, y de saliva, es decir, pruebas de ADN, que ya entonces, empezaba a ser, una técnica de uso, más o menos, común, entre la policía. Sí, tienes razón, yo decía erróneamente, que la policía no tenía nada, tenía algo, que en aquel momento, no tenía valor, pero que sí lo tendría inmediatamente, esto que citas, unas muestras de ADN, hay que recordar, yo no sé cómo estaba la cosa, en Estados Unidos, un poco más avanzada, pero en fin, yo conocí un caso, en los años 90, en España, en los años 90, había dos sitios en España, uno aquí en Madrid, cerca de la calle López de Hoyos, y otro en Santiago de Compostela, donde se hacía prueba de ADN, es decir, que esta cosa, de que ahora, en cualquier laboratorio, o cualquier oficina, o cualquier CSI, vaya, que nosotros también, en España, tenemos CSI, pues ya hacen las pruebas de ADN, en fin, en aquella época, era insospechado, yo supongo que también, él, pues con mucho gusto, de aquellas pruebas, que diría, bueno, que van a hacer estos, con un poquito de saliva, que me cogen aquí, con un algodoncito, eso, eso es, eso es importante, porque en aquel momento, le pusieron libertad, por falta de evidencias, resolidas en su composta, aunque como, como ya has anticipado, con esas muestras de ADN, se llegaría finalmente, pero bastante señor, más tarde, a detenerle, y a resolver el asunto, tuvo que pasar mucho tiempo, pero finalmente, todas las piezas, terminaron encajando, y el 30 de noviembre del año, 2001, hace escasamente, 13, 14 años, Gary Ridgway, fue, definitivamente arrestado, con ese historial, Miguel, ¿con qué cargos, fue arrestado? Pues inicialmente, fue detenido, por los asesinatos, de Marcia Jackman, curiosamente, se llamaba como su segunda esposa, Opal Mills, Cynthia Heinz, y Carol Ann Christensen, en todas las víctimas, ahí es donde, el cerco, se empieza a estrechar, ya de manera dramática, inevitablemente, y afortunadamente, para todos los otros, para este monstruo, todas las víctimas, tenían, tenían restos, de un ADN, que coincidía, al 100% con el, que él había suministrado, en su momento, a través de su pelo, y de su saliva, además, tres de estas cuatro chicas, también tenían, restos de semen, perfectamente, encajables, con el perfil de ADN, de Gary, muy poco de este tiempo, después, la justicia norteamericana, descubriría, estupefacta, esto sí, que, que solo estaban, ante los cuatro, primeros nombres, de una lista, que seguiría, engrosándose, engrosándose, hasta llegar, nada menos, que a 49, sorprendentemente, y para los, estándares judiciales, de Estados Unidos, Gary Ridgway, no fue condenado, a muerte, aceptó un acuerdo, con el fiscal, y accedió, a cooperar plenamente, con la investigación, de los asesinatos, a cambio, de no ser ejecutado, durante meses, varios detectives, le entrevistaron, metódicamente, consiguiendo, los detalles, de cada uno, de los asesinatos, que había cometido, y el homicida, se brindó, gustoso, a llevarles, a los lugares, donde había dejado, a varios, de los cadáveres, explicando, minuciosamente, y con todo lujo, de detalles, como había acabado, con la víctima, de cada una, de sus víctimas, y que pruebas, falsas, había ido, depositando, en cada lugar, nunca se llegó, a saber con certeza, el número de mujeres, a la que Gary, había quitado la vida, es más que probable, que ni él mismo, lo sabía, en una ocasión, habló de 61, y en otra de 71, El día 2 de noviembre, del año 2003, Gary Ridgway, fue declarado culpable, de 48 cargos, de homicidio, en primer grado, y el 18 de diciembre, del año 2003, fue condenado, a 480 años, sin posibilidad, de libertad condicional, señor Ridgway, ¿cómo se declara, por el primer cargo, de homicidio, en primer grado, de Wendy Lee, Coffield, culpable, señor Ridgway, ¿cómo se declara, por el segundo cargo, de homicidio, en primer grado, de, culpable, 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 Ya cumpliendo, pena perpetua, apareció una nueva víctima, que se agregó, a la estremecedora lista, no es así Miguel, 8 años después, nada menos, de que Gary, ya empezara a cumplir, esa pena, de 460 años, que no es perpetua, si vive 481, por lo menos, estará uno, estará uno fuera, en fin, eso es una broma, probablemente, macabra, pero en febrero de 2011, se descubrió, un nuevo asesinato, de manera que, los 48, Carlos de homicidio, pasaron a ser 49, bueno, supongo, que la condena inicial, de 480 años, se sumarían, pues otros tantos, no es así, una condena, pues incumplible, lógicamente. A esta hora, en la penitenciaría, del estado de Washington, son cerca, de las 9 de la noche, es probable, Gary Ridgway, lleve ya, bastante tiempo dormido, siento haber matado, a esas mujeres, tenían toda la vida, por delante, siento haberle, causado tanto dolor, a tantas familias, Miguel Ángel Almodóvar, investigador, escritor, sociólogo, criminólogo, amigo, buenas noches, gracias, y que tengas una buena semana, Santa, gracias. Feliz para todos, gracias. Bueno, como habéis oído, es un caso estremecedor, es un caso, donde este hombre, seguramente mató, a más de 100 prostitutas, y el módulo operandi, era, bastante, peculiar, porque, muchas de ellas, las, bueno, las violaba, las violaba, tenían relaciones sexuales, en el camión, en su camión, otra la llevaba a su casa, al cuarto de su hijo, eso hacía que, que ellas, pues, no sintieran miedo, decían, este hombre tener un hijo, pues, no nos va a hacer nada, y, increíblemente, cuando, llegaba al clímax, cuando hacía la postura del perrito, llegaba al clímax, la chica, ponía el cuello hacia arriba, y ahí es cuando la estrangulaba, o sea, ellas tampoco se lo esperaban, este hombre, lo que quería era, hacer todo después de muertas, se dice que incluso, tuvo sexo después de muertas, con ellas, y claro, cuando tenía el cuerpo, ¿qué hacía? Él lo contaba, perfectamente, él lo contaba, a la policía, decía que las cogía en su camión, las, dejaba en un lugar apartado, de un bosque, del bosque que rodea, Green River, y, después del camión, lo aparcaba lejos, eso es lo que contaba la policía, después de aparcar el camión lejos, él volvía, entraba el cuerpo, y no lo hacía en sitios distintos, ojo, este hombre, lo que hacía era, ponerlas todas juntas, todos los cuerpos juntos, en una especie de forma de racimo, y así él sabía dónde estaban, y podía volver a ver su obra, y volvía al lugar, y decía, aquí están, cuatro o cinco, después las quitaba, les quitaba todo lo que tenían, en los brazos, estaban desnudas, para que fuera más difícil identificarlas, y lo tenía bastante, bastante estudiado todo, y bastante bien pensado, más de 70 personas, se cree que fueron más de 100, y en el juicio, se dejó a los, a los familiares entrar, y hablar con él directamente, y decir lo que pensaban, que eso, es una cosa que, yo creo que, tendría que ser en todos los juicios, cuando condenan a alguien, que tú veas, a los familiares, de la persona que han matado, y que te expliquen, lo que ellos sienten, a ver si así por lo menos, estos asesinos, se sienten un poco mal, ¿qué ocurrió? Que estaba impasible, los miraba, a los familiares, pero no decía nada, pero llegó el turno, de un hombre, que, fue muy emotivo, está el vídeo en internet, y con este hombre, sí que, se ve que le tocó, la patata, o quién sabe, si estaba actuando, porque nunca te puedes fiar, de estas sesiones en serie, y, se puso a llorar, con el testimonio, de este padre, se puso a llorar, pidió perdón, después a todos los familiares, porque, dijo textualmente, sé que he quitado la vida, muchas chicas jóvenes, y lo siento mucho, no sabemos, si lo dijo, por, por decir, o por quedar bien, nunca lo sabremos, pero sí que se puso a llorar, con el testimonio, de un padre, eso es, una cosa curiosa, que a mí me sorprendió, cuando lo leí, pero sí que, ocurrió, ¿qué van a decir de este hombre? Un hombre, que tenía una vida familiar, parecía completamente normal, pero tenía un trauma, un trauma, por su, producido por su madre, un trauma, que hizo que odiara a las mujeres, él dijo en una ocasión, que quería matar, todas las prostitutas, que hubiera, y claro, es que él lo daba a las mujeres, pero claro, ¿qué era más fácil? ¿se gustar a mujeres en casas, jóvenes, o prostitutas? Efectivamente, para él lo más fácil, eran las prostitutas, porque, muchas no las buscaban, y esta es la historia de, de este, asesino de Green River, marcó, una época en Utah, fue uno de los asesinos, más prolíficos, de Estados Unidos, de Estados Unidos, y mató, a más de 100 personas, él confesó 70 y pico, se, se sabe que fueron, se cree que fueron más de 100, y cada año, surgen cuerpos, le aparecen cuerpos, por esas zonas, que llevan su firma, sino de Green River, que, se libró de la cadena, de la pena de muerte, porque confesó, ojo, pero está, creo que aún no ha muerto, está en cadena perpetua, y no salta nunca, está clarísimo, que no va a saldar nunca, este hombre, menos mal, menos mal, que lo pillaron, y menos mal, que, gente como él, hay poca, o, que se sepa, hay poca, porque como vemos, estuvo unos 20 años, campando a suranchas, entalando cuerpos, podía haber matado a, cientos, cientos de personas, si no hubieran pillado, y nadie se hubiera enterado, y el señor de Green River, al final, tuvo su merecido a medias, porque se libró de la pena de muerte, pero sí que, lo condenó a la cadena perpetua, gracias a todos, desde CEDE emprendedores, hasta el próximo.